Consigo la maestría con Omni-Man La maestría, que buena la maestría, la he conseguido Chicos, he conseguido la maestría y los colores últimos para tener de Omni-Man Que son los que quería, el amarillo y azul como los del Cádiz, club de fútbol Bueno, pues nada, quería grabarlo Tengo que pasar el minuto de grabación, evidentemente Porque la única forma para que no sea un corto Ahí está mi Playstation Un vidrito cortito, que lo pasen Aquí tengo el nivel 87 Nivel 20 de maestría Me queda poco para la maestría del cameo de su cero Fatal Y aquí está lo que te da Voy a darle Continuar Ahí está Vale, pues listo Y aquí está